Cientos de personas portando los emblemáticos colores de la diversidad marcharon por las principales calles de San Salvador para sumarse a la celebración mundial del orgullo LGBTI. La pandemia por la COVID-19 impidió que en el 2020 los miembros de esta comunidad de El Salvador se expresaran en su día como todos los años lo venían haciendo. Durante la marcha, Amalia Leiva, de la Asociación Comunicando y Capacitando Trans, declaró que la comunidad está preocupada por los retrocesos en los ámbitos de derechos humanos en los últimos dos años, a la vez que lamentó que el órgano ejecutivo precedido por Nayib Bukele no haya buscado en dos años de gobierno acercarse a esta comunidad para escuchar sus demandas y buscar soluciones a las mismas. También criticó el actuar del presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro al permitir que una comisión de dicho órgano enviara al archivo una ley de identidad de género y contra la discriminación. La pasada legislatura analizaba una ley de identidad de género presentada en marzo de 2018. Sin embargo, la normativa no fue aprobada y una comisión de la nueva Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, mandó a archivar el proyecto de ley que contenía 22 artículos. Entre estos expedientes, según la Federación Salvadoreña LGBTI, están los anteproyectos de ley de identidad de género y ley especial por la igualdad y la no discriminación.